Que la gente sepa que mis declaraciones fueron hechas desde el corazón. Si yo hubiera tenido un tiempo para hacer una escritura y hacer un guión de lo que iba a decir, probablemente hubiera hecho algo mucho más genial. No era el momento para hacerlo. Venía cansado, venía carreteado, te fijas, me sentía vulnerable. Y te dio rabia además. Me dio rabia, me sentía vulnerable. No me molesten, yo voy a hacer mi vida. Pero además después de eso hay un aprendizaje, porque sin embargo en el concierto que tienes dice que si te vuelve a tocar, obviamente tomaría un taxi. Pero créeme, por supuesto, además que es muy probable que... Después de la situación crítica viene un mensaje distinto. Y es muy probable que salga mi sentencia, voy a manejar Transantiago y todo durante mucho tiempo. Eso lo tengo súper claro. Y yo asumo eso, yo asumo las consecuencias... Probablemente te quiten la licencia por dos años. Sí, por supuesto, de lo que va a pasar. Pero en ese momento me sentía muy vulnerable y me dio mucha rabia encontrarme con toda esta gente acá. Y yo... Me salió el Jim Morrison que trae con mi corazón. Es tu novenaje a Jim Morrison en el 89 en la Casa Constitucional. Yo tengo un alma igual de rockero y lancé la panchotá que lancé. Pero ese espíritu yo lo conservo. Ese espíritu es inalterable en mí.